Con gran cariño, también con mucho amor Quiero cantar esta bonita canción Con gran cariño, también con mucho amor Quiero cantar esta bonita canción Para que bailen todos con emoción Al ritmo alegre de este bonito son Para que bailen todos con emoción Al ritmo alegre de este bonito son Lo bailan todos zapateaditos Lo bailan todos zapateaditos Con tu morena, bien sabrosito Con tu morena, bien sabrosito Con mucho cariño para Javier Ramones y Ovidio Carreo Este es el ritmo que todos esperaban Para bailar en el pueblo, en el campo Para bailar en el pueblo, en el campo Con alegría y con entusiasmo Que su pareja sienta el encanto Que su pareja sienta el encanto Con alegría y con entusiasmo Que su pareja sienta el encanto Lo bailan todos zapateaditos Lo bailan todos zapateaditos Con tu morena, bien sabrosito Con tu morena, bien sabrosito Con tu más missionarios Con tu más No vayan todos zapateaditos, no vayan todos zapateaditos Con su morena bien sabrosito, con su morena bien sabrosito